Escuela sabática Es nuestro propósito como iglesia que cada salón de la escuela sabática sea una iglesia. En cada salón debería haber 9. Un mayordomo El objetivo de cada aula de escuela sabática será preparar discípulos, desarrollar talentos y convertirse en una iglesia. Lo ideal es que cada aula tenga su líder o un anciano con sus diáconos, diaconisas y directiva de escuela sabática. Esto a su vez tendrán 1, 2 o 3 clases dentro de una misma aula o salón de escuela sabática. Cada clase tendrá su propio grupo pequeño y dentro de los grupos pequeños habrán los amigos de oración. El esquema será el siguiente, el pastor estará a la cabeza, seguido de los líderes o ancianos. Después estarán los maestros de clase y junto a los maestros los líderes de grupos pequeños. Y por último cada hermano deberá tener su amigo de oración. Gracias. 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 Gracias.